El Cazador de Eclipses Quisiera estar documentando tantas cosas lindas que hay acá en Vicuña, que hay acá en Chile Y entonces, pues mi pasión más grande ha sido ver siempre hacia arriba Pero el 11 de julio de 1991 No, por favor no hagan cálculos, no adivinen mi edad, por favor Vi por primera vez un eclipse y este me transformó por completo Pues el primer eclipse que tuve la oportunidad de ver, pues yo estaba muy pequeño Recuerdo que todos los medios de comunicación nos tenían asustados Es que era increíble, siempre nos decían que no se podía ver al cielo Que nos podríamos convertir en estatuas de sal Ah no, esa es otra historia, verdad No, que en realidad se iban a freír nuestros ojos Si veíamos al cielo Y entonces recomendaban que mejor lo viéramos en la televisión Encerraditos en nuestras casas Y mi mamá nos prohibió por completo salir Sin embargo, ese eclipse fue bastante especial Porque pueden creer que la totalidad duró 6 minutos Imagínate lo que significa 6 minutos de totalidad Y entonces, nuestra única opción fue ver a la televisión Vamos a ver Les voy a enseñar un pedacito Transmisión especial de Canal 11, Canal 13 Directamente desde el puerto de San José Donde tiene lugar uno de los eventos más hermosos Que nos ha tocado vivir en estos últimos años Aquí comienza a aparecer la noche La noche está apareciendo Pero escucha como está cambiando ahora La noche está apareciendo La noche está apareciendo aquí en el puerto de San José Aquí está cayendo la noche Vean ustedes Vean ustedes como la intensidad de la luz está perdiendo Vean ustedes como estamos perdiendo intensidad Y aquí sobre esta manta van a ver aparecer sombras Vamos al sol Veamos el sol como se está perdiendo El sol está dejando de brillar Y aquí es de noche Aquí en el puerto de San José Es de noche No puede decir otra cosa que aquí es de noche Que ya viene la noche Se fue la luz Escuchen esto Se fue la luz Estamos de noche Estamos de noche Estamos de noche Se emocionó por completo Estamos de noche Vean ustedes Esto fue en la tarde También más o menos como a las 3 de la tarde En imágenes exclusivas de Canal 11 y Canal 13 En realidad no es una fotografía Son 9 fotografías juntas Es una panorámica de la Vía Láctea Y la verdad es que es emocionante Lindo ver todo ese tipo de detalles Esta otra fotografía la hice En el Salar de Uyuni en Bolivia Bueno, también no es una fotografía Son 100 fotografías juntas De 30 segundos cada uno Y estás tomando una foto Otra foto Imagínate Una imagen como esta puede durar De una hora Dos horas en tomarse Pero cuando ves el resultado Estás feliz Yo creo que uno Por lo menos en mi caso Como fotógrafo Uno no puede estar más que agradecido Frente a lo que ve Otro de los fenómenos Que también me han traumado Y me ha encantado Es el de las auroras Y es hermoso He tenido la oportunidad De estar prácticamente En todos los países Donde se puede ver Esta fotografía La hice en Groenlandia Y imagínate Es una luz neón Como que si estuvieras viendo Las luces de los postes Pero realmente está Danzando frente a ti Y sabes que Las auroras boreales Tienen algo muy parecido Con los eclipses Si tú vas como turista Y pagas tu hotel Te puedo asegurar Que va a ser muy difícil Que lo veas Porque en realidad Las auroras boreales Solamente salen Si uno las busca Son un montón de cosas Que tienen que coincidir Desde las tormentas solares Hasta el clima Que puede existir El estado del tiempo Que puede existir En el lugar donde estás Si los cielos Están despejados Hay una probabilidad Que las auroras se vean Pero muchas veces Tú te enteras Que la aurora Está saliendo Y tienes que manejar Cientos de kilómetros En esa misma noche Para poder ir a su encuentro Buscando auroras He tenido incluso Que estar a menos 42 grados Ha sido la temperatura Más fría que he estado Lo bueno es que uno es gordito Así que pues No hay ningún problema Entonces en algunos casos Pues va a estar en un lugar Tan bonito como este En otros casos La totalidad del eclipse Va a ser en medio del océano Y vamos a tener que resolver Cómo estar ahí En medio del mar En otros casos Va a ser en la Antártida Y ustedes saben Que llegar a la Antártida No es tan barato ¿Verdad? Aunque yo no sé Qué voy a hacer en ese eclipse Yo creo que no voy a estar Viendo hacia arriba Sino abajo Por toda la fauna Cómo van a reaccionar Los animales En medio del eclipse Pero eso es lo lindo Un eclipse Te enseña Yo para serles sincero Pues no sé si fue error mío De mis profesores de geografía Pero yo no conocía Coquimbo Yo no sabía que existía Vicuña Sí sabía que en Chile Están los cielos más limpios Y el mejor lugar para ver Estrellas Pero no conocía Este lugar Pero eso es lo bonito De los eclipses Que de una forma caprichosa Te va mandando A diferentes lugares Y te va diciendo Tienes que conocerlo ¿Ves esta foto que está acá? Esta la hice En la isla de Spalbar ¿Alguien sabe Dónde queda la isla de Spalbar? ¿No? Perfecto Es la isla más al norte del planeta La isla habitada Más al norte del planeta Pero resulta Que nosotros ya habíamos apartado Nuestro hotel Ya habíamos comprado los boletos Para llegar a la isla de Spalbar Cuando ponemos tierra Nos enteramos Que el estado del tiempo Que el servicio meteorológico Decía que no se iba a ver Porque los cielos Iban a estar tapados Y ahí estábamos Un costarricense Y un guatemalteco Viendo el cielo Saliendo a cada rato Y estaba tapado 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 Habíamos llegado Una semana antes Y no Yo creo que no No teníamos buenas señales Que se iba a ver ¿Saben qué hicieron? Que hizo la mayoría De expertos Científicos De periodistas No fueron a la isla de Spalbar Se fueron a la otra isla Que se llama Faroe Faroe es muy famosa Por una práctica Que tienen con las ballenas Pero se fueron ahí Y en conclusión Nosotros éramos Apenas 50 fotógrafos En la isla de Spalbar Y en las islas Faroe Habían 10 mil personas Estamos al extremo norte Del planeta La temperatura Está bastante agradable Es de veras Que es de sentirnos felices Estamos esperando A que el sol Y la luna Se alineen Ya tenemos las cámaras listas También miren Todos los colegas Están ahí al fondo Ahí esperando El eclipse Y aquí me encuentro Con mi amigo Ronnie Rojas De Costa Rica ¿Cómo estás Ronnie? ¿Qué tal? Me estaba preguntando Hace unos minutos Si tenía mocos en la nariz Yo digo que es mejor Si los tiene ¿Cómo te sientes? Pues muy positivo Tenemos el clima Que esperamos Durante toda la semana Mira ese cielo Por Dios La recomendación Es que llegues temprano Que lleves un poquito De entretenimiento Que lleves comida Porque en serio Que te vas a desesperar Va a ser como muy cansado Muy aburrido Te va a dar sueño Y cuando empieza el eclipse Estás feliz Cuando empiezas a ver El Pac-Man ¿Verdad? Cuando ves la luna Tapando el sol Pero de repente Vuelves a ver A los 20 minutos Y no ha pasado Mayor cosa ¿Verdad? Y lo mismo me pasó En ese eclipse El gran problema Que tuve Es que estaba rodeado De chilenos Y eso fue Un gran problema Porque Pues mis amigos chilenos Que por cierto Viven allá En la isla de Esvaluar Llevaban una debida Que empieza con P Y terminan con O Que no es recomendable Que tú la bebas Durante el eclipse ¿Verdad? ¿Verdad? Y si a eso le suman Que yo ignoraba Cómo tomar fotografías Del eclipse Y todavía me recordaba Esa transmisión De Canal 11 Cuando yo era niño Que no se podía ver Directamente al sol Y que uno tenía Que utilizar filtro Todo el tiempo Pues resulta Que a la hora De la totalidad Yo seguía Con el filtro Puesto frente A la cámara Frente al lente ¿Saben qué pasó? Perdí el eclipse De vista Imagínate En ese momento Tenía un lente Bastante largo Y no lo encontraba Yo le digo A mi amigo Ronnie Perdí el eclipse No lo veo ¿Quién me contesta? Yo también ¿Verdad? Con tratando de buscar Alguna solución fotográfica Empieza a subir Una cosa que le llaman El ISO No sé si han escuchado Hablar de ella Y alargar un poco La velocidad Para poder Lograr una fotografía Y sinceramente Fue la peor fotografía Que hice En mi vida Y fue de un eclipse Esta fue Esta fue mi fotografía Del eclipse Mentiroso A ver Mírenla de cerca Está toda desenfocada Tiene 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 mucho Mucho grano Y en realidad Pues a mí me dio vergüenza Y yo estaba Ahora sí Por favor Efectos de sonido Yo me sentía Realmente mal Imagínate Lo que significa Volar 8 mil kilómetros De Guatemala Aguantar Esos fríos Tener Esa Esa incertidumbre Si se iba a ver Por el clima Y ya cuando tienes Los cielos abiertos Te das cuenta Que por ignorante Por no averiguar Bien las cosas Te perdiste el eclipse Yo realmente Me sentía muy mal Sin embargo Sucedió Que regresamos Al hotel Encendemos la televisión Y estaba la BBC Estaba Estaba RTD Estaba CNN Los canales más importantes Del mundo Y resulta que todos Se habían ido a la isla Faroe Y prácticamente El titular era En la isla Faroe No se vio el eclipse No se vio bien Y en realidad Buscabas en internet Y casi no había fotografías Y si habían Eran repletas De Nubes Se miraban mal Entonces yo comparaba Las fotos De los colegas Y comparaba la mía Y decía Bueno pues no está tan mal ¿Verdad? Entonces se me ocurrió Publicarla ¿Saben que en ese momento Me empezaron a escribir De varios medios Y de varias Y varias personas Para comprarme Estas pésimas fotografías Que había hecho Hola como están Mi nombre es Iván Castro Y me encuentro En Chile ¿Cómo se llama Este lugar? 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 Hola como están Me encuentro acá En la Serena La región de Coquimbo Donde el próximo 12 de julio Se vivirá el eclipse Total de sol En primer lugar Te recomiendo Que busques un lugar Que esté libre De cobertura de nubes Por lo tanto Tienes que estar Muy pendiente Del servicio meteorológico Y también Te recomiendo Utilizar aplicaciones Que te permitan Ver en tiempo real Cómo se mueven Las nubes Trata de estar Lo más cercano Al centro De la trayectoria Del eclipse Esto te permitirá Verlo con mucha Mayor duración Y entre más tiempo Dura la totalidad Mucho más chance De hacer Diferentes fotografías Y si en dado caso Convienes un error Vas a poder Soliciorarlo Porque vas a tener Más tiempo Siempre tienes que tener En tu mente Un plan B Si es posible Lleva un vehículo Y tienes que tener Mucha disposición Para moverte De un lugar a otro Busca caminos al interno Trata de no andar En la ruta Ya que puede haber Mucho tráfico Tener aplicaciones Que te permitan Observar Con días de anticipación La trayectoria Del eclipse Así vas a saber Si ese cerro Que tienes enfrente O ese edificio Te va a tapar En el momento De la totalidad Te recomiendo Que actives Todas las alarmas Que puedas Y de preferencia Que estas tengan Que ver Con las diferentes Fases del eclipse Te vas a dar cuenta Que en algunos momentos El eclipse puede parecer Muy lento Necesitamos que estés Muy alerta Se lo voy a limpiar Un poquitito Ahí está Gracias por quedarse A pesar del frío Muchas gracias Un fuerte abrazo Aplausos 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 Aplausos